Ahora, siendo ya pasadas las 22 horas aquí en el lugar, tenemos que decir que lamentablemente fue el peor desenlace. Estamos con Osvaldo Lori, que bueno, queremos que nos diga aproximadamente a qué hora se halló el cuerpo. Exactamente, no recuerdo el horario. Sí se habían abierto las compuertas para despejar un poco el tema de las piletas nuevamente, ya lo habíamos hecho hoy. Y bueno, bomberos de policía había solicitado eso para revisar las bases del puente y bueno, uno de los buzos halló el cuerpo en la base. ¿Se puede decir a esta hora si estaba allí o si fue arrastrado en el transcurso del día? No, no lo sabemos eso. Son conjeturas. O sea, puede que tal vez haya estado en esa zona o puede haber estado en otra zona y cuando se abren las compuertas lo ha arrastrado y lo llevó hacia ese lugar que fue difícil de sacarlo de ahí. ¿Cómo continúa esta situación ahora? No, no. Ya el operativo ha culminado, todas las fuerzas que han venido, a la cual obviamente le agradecemos a la Dirección Provincial de Defensa Civil, a la Policía, a la División Rescate de la Policía, a todos los bomberos que integran la compañía 9 de esta zona, a Recifes, Carmen de Areco, Ine Indar, Arroyo Dulce. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, GAN, que han venido a colaborar con nosotros, a todos ellos un profundo agradecimiento. Y esto ha sido todo un trabajo de conjunto, de Defensa Civil, monitoreo, policía, la municipalidad, el Intendente, todos nosotros. Y de muchas horas, ¿verdad? Porque, claro, recién, bueno, hace pocas horas que se halló el cuerpo, quiere decir que fue un trabajo también de muchas horas. Sí, desde el momento de ayer a las, alrededor de las 6 de la tarde que nosotros tomamos conocimiento, hasta hoy siempre hemos estado pensando y tratando de pensar en qué forma, en dónde lo teníamos que buscar y, bueno, siempre armar una estrategia. Bueno, mañana teníamos pensado hacer otras actividades, bueno, el cuerpo fue hallado, así que nada. No, Osvaldo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.